¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer un poco de Copagüe. Hola, Pauli. Buen día. Hola, chicos. Hola, Caro. Hola, Sergio. Bienvenidos. Muchas gracias. Sinceramente, a mucha gente le gusta viajar con TN de viaje. TN viene recorriendo más de 40 localidades. En cada localidad nos recibió más de 50 personas. Es impresionante cómo esta señal federal está recorriendo el país y llega hasta los rincones más recóndidos de la Argentina, donde estamos nosotros es Copagüe. Esto es en el medio de la cordillera de los Andes. Un rincón que tienen que anotar. ¿Por qué? Porque Copagüe desaparece en invierno. Desaparece. Queda bajo nieve. Toda la gente que está hoy acá en Copagüe, que vive, que tiene hostería, que tiene negocios, se tiene que ir. ¿A dónde? A Caviagüe muchos. U otros a otras localidades. Caviagüe queda a 17 kilómetros. Y Caviagüe es este pueblo blanco que yo les conté en el invierno. Este pueblo que hasta en sus calles tiene nieve y podés ir esquiando por el pueblo. Ahora, Copagüe en verano. ¿Por qué? Porque tiene unos piletones que ustedes ahora los van a ver desde el dron. Tres piletones gigantes al aire libre. Y después tiene otros piletones en un complejo. Estos piletones que ustedes ven son de diferentes, vamos a decir, contextos. Uno se llama el piletón del chancho, que es donde me metí yo ayer, donde uno se hace exfoliación con barro. Pero esto te cura problemas de reuma, te cura problemas de huesos, artrosis. Y después está el de las algas. Ahora, el de las algas es para estética. Toda la parte de dermatología y estética. Todo lo que es facial, la parte de pie, si tenés alguna afección específica. ¿Es único en el país? Es considerado único en el mundo. ¿Por qué? Por la calidad de las aguas, el distinto tipo de afloraciones y los componentes de las mismas. Entonces tenemos el piletón verde, que es el de las algas. El otro que está a 90 grados, que es el que va nutriendo a todos los piletones. Y el piletón del chancho. Pero adentro del complejo, ¿también tenemos piletas? Dentro del complejo tenemos piletas que usamos las aguas de las fuentes madres que mencionaste recién, que son la laguna verde, la laguna de las algas, la laguna del chancho y la laguna sulfurosa. Nosotros la bombeamos hacia el edificio principal y ahí se hacen aplicaciones en cabinas individuales. A ver si anotaron. Único en el mundo, yo había entendido único en la Argentina, en el mundo. Vení, vení, vení. ¿Estás esperando ahí? ¿Querés salir en cámara? Vení, 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 vení. Porque también está para esto la cámara de tenis. Ella está ahí, la única espectadora y mirando, mirando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal sos? Soy de Isidro Casanova, La Matanza. Y acá vino el móvil de tenis. ¿Te quedaste acá? Y me quedé, me quedé a curiosear cómo anda todo el día, está hermoso, anoche hizo un frío espantoso. Pero hoy Copagua amaneció, mirá, estamos en remera. Sí, 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 todo muy lindo. ¿A quién mandamos saludos? Mandamos saludos a toda la familia de San Alberto, de la familia Gabriela. ¿Cómo le estás pasando? Genial, genial. ¿Te metiste los piletones? A todos, me metí a toda la salga, los masajes con piedra, te lo recomiendo. ¿Estás renovada? Divina, vuelvo divina. Voy a meterme. La verdad es que tienen que anotar este rincón, chicos. La cantidad de gente que no lo conoce y la cantidad que sí y lo recomienda. Copahue, en el medio de la cordillera de los Andes. Miren lo que es este pueblo, esta aldea de montaña, esas casas alpinas y lo que ven detrás es directamente la cordillera. ¿A cuánto estamos de Chile? A tres kilómetros. No. Tres kilómetros de Chile. Y lo hacen caminando, Sergio. Claro, claro. Porque los dos primeros kilómetros podés hacerlo en auto. Así que solamente haces caminando un kilómetro y llegás a Chile. La verdad es que estamos emplazados en un marco increíble. Y quiero aplaudir a toda esta gente hermosa que no sabés cómo nos estuvo atendiendo acá en las termas de Copahue. Es increíble esta mujer. ¿Cuántos años tenés? Ay, qué mala. Dale, empecemos con eso porque quiero vender las termas. Y las termas... 74. Y mirá cómo está. ¡No! Estoy peor yo que ella. 74 años. Esto es Copahue, ¿no? Es Copahue. Es vida, pío. 50 añitos que vengo a Copahue casi. Sí, sí, sí. Mirá vos. O sea, que aquí hay. De visibilizar este lugar. Sí, genial. Lo que ustedes están haciendo ahora, pero milagroso, realmente. ¿Quieren quedar como ella? Tienen que venir a Copahue. Mirá. Y mirá la sonrisa de todos ellos. Escúchame, pará. Yo a vos lo que te envidio es la piel. Muchas gracias. ¿Vos te metés a los piletones? Sí, en todos. Claro. 98 años. Me hago de todo acá. Aprovecho... ¿Cuánto tenés vos? 105, me decís. No, yo tengo 54 años. Mirá qué bien. La piel está perfecta, ella. Y hablando de piel, acá se hacen los productos. Cabiago, mirá cómo lo tengo. Porque me lo regalaron. Estos productos son únicos. Así que lo tengo así porque no me lo va a sacar. Igual no creo que nadie en el móvil use esto, les digo. Nadie en el móvil va a usar estas cremas. Olvidate. No te descuides que van a empezar a agarrar. Yo sí me dice alguno por ahí. Claro. La verdad es que... No, si estos quieren agarrar todo, pero no se los voy a dar. Les voy a decir la verdad. Copahue, nosotros lo queremos conocer hace rato. Cuando vinimos a Cabiago, Copahue, se cierra todo. Este complejo que ustedes ven, directamente no se ve. Se ve a veces la punta allá de lo que es este techo a dos aguas. Porque llega a haber entre 5 y 6 metros de nieve. Entonces, contame cuando cierran el complejo. Esto lo quiero saber. ¿Qué lo tapean con madera? ¿Cómo? Todo, chapa. Chapa de zinc. Se cierra todo, 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 todo. O sea, ¿todo el complejo se cierra? Se cierra completamente. Se ponen postigos y se tapa todo. Después, cuando empiezan las nevadas, ya lo perdés. No ves un solo edificio prácticamente. Es hermoso. Tendrían que verlo hasta el invierno. Ahora, ¿no es medio triste tener que agarrar y abandonar este pueblo por 6 meses? Y cuesta, cuesta. Uno se acostumbra, cuesta. Cuesta, porque es como ser nómada. Vas y venís. Y tenemos una vida media nómada nosotros. Porque nos gusta. Y esto es hermoso. Chicos, tienen que vaciar cañerías. No tiene que quedar una gota de agua en las cañerías de todos los edificios acá en Copahue. Tienen que poner toda la blanquería en bolsas. Porque se convierte en un freezer cada uno de estos edificios.